Cada mañana ACCE EN CAMERA DIAL Lo que sí es cierto es que el salón este que ustedes me habían dicho es imposible hacerlo Pero a ver, eso no lo habéis podido decir, si tenéis compromiso no lo habéis podido decir desde el principio, ¿no? Ya, pero le cuento un poco lo cual es la situación Y buscamos otro sitio rápido ¿Qué quiere usted que le diga? Yo le traslado esta situación Y lo que sí le digo claramente es que los ciento ochenta y tantos no los voy a poder tener todos en el mismo salón Sí, pero a ver, si no tengo el salón de arriba ¿Qué salón tengo? Va a tener usted los dos que hay al lado, pero tengo que repartir a la gente O sea, y me avisas la misma semana cuando seguramente los compromisos estos de los co*** que tenéis los tenéis ya desde hace unos meses Yo primeramente, te voy a tutear porque ya veo que me está faltando el respeto Sí, no, tuteame todo lo que necesito Me vas a disculpar porque ya te voy a... Soy joven Vale, pues si eres joven yo soy un poco más mayor que tú, pero yo te voy a hablar primeramente con educación y con respeto Pero no me toques mucho los co*** porque yo también tengo muy mala hostia, ¿eh? Sí Vale, entonces primeramente te voy a decir claramente lo que hay Hay un problema para situaros Entonces, si lo quieres bien y si no se suspende ya toma por c*** Pues nada, suspéndelo y ya toma por c*** No, es que te lo digo porque te estás poniendo muy borde No, no, es que me está dejando usted alucinado Vamos a ver, te voy a explicar un poquito porque se nota que eres un poquito limitado para entender eso que es lo que te estoy explicando Aquí hay unos compromisos, es decir, no todas las bodas van con el mismo caché Quiere decirse que el cubierto que tú has pagado es un cubierto prácticamente sencillo y normal Es sencillo y normal 119 euros sencillo y normal Eso es una cutrez, perdóname, eso es una cutrez para casarse en un parador Pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué me llama usted a tocarme los c***? No, yo no le estoy llamando para tocar en los c*** Yo le estoy diciendo que hay clases y clases ¿Me explico? Sí, sí, perfecto Y lo suyo es barato a lo que vienen ustedes a celebrar aquí Sí, la clase la de usted que llama para tocar en los c*** en la semana de la boda Cuando los compromisos se tienen desde meses antes Si hubieras venido con dinero se te hubiera dado el salón grande Pero es que habéis venido con miserias aquí al restaurante Sí, sí, con miserias ¿Y ahora no te vas a casar en este restaurante porque no me da la gana a mí? Pues nada, métese al restaurante por el c*** ¿Sí? Señor c*** Sí Buenos días, mire, soy el propietario del parador de c*** Me ha dicho el señor Blas, el metro que tengo, que ha discutido con usted Sí No es que me ha comentado que le ha insultado usted y todo No, no, perdona, me ha llamado ya de golpe ya insultándome estas cosas Como no me voy a saltar Vamos a ver, es que se lo comento Yo es que he estado fuera y me comentaron de que había un problema del banquete Muchas veces ocurre en estas fechas Sí Pero el señor Blas es un señor que lo tengo como responsable y es una persona, bueno Sí, 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 yo no, si yo contaba al señor Blas no tengo ningún... Pero no sé, pero terminar una conversación como han terminado ustedes mal no lo veo No, 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 me ha terminado mal, él me ha dicho que voy a comer latas y tal Y digo, pues mira, métese al restaurante por el c*** Me va a disculpar, le veo a usted muy alterado y le veo a usted con un poco de falta de respeto Sí, no, es que acabo de llegar a la oficina y tengo que trabajar y no quiero perder el tiempo No, no, es que yo tampoco quiero perderlo Bueno, como propietario del parador de c*** Sí Se lo digo ya automáticamente No se presenten ustedes por aquí que no les voy a dar la boda de pasado mañana Venga, perfecto Y otra cosa que le voy a decir Tenga usted mucho cuidado porque cualquier día de estos le van a dar un bofetón Vale, perfecto Y le voy a pasar un momentito, digamos, con la persona de reservas para decirle que lo tiene anulado Vale, perfecto Por listo Gracias Hola Miguel Es una broma y te la has fragado de niña Señor c*** Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial Que te estamos gastando una broma de parte de todos tus compañeros del trabajo Menuda mañadita que me ha avisado Te deseo una feliz boda y que sepas que esta broma va de parte de toda tu gente Que te quiero un montón y que lo vais a pasar estupendamente en el parador de... Muchas gracias ¿De acuerdo? Adiós Adiós a todos Adiós a todos Chao Venga y el banquete Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor con el señor Valentín Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de la seguridad social Soy el inspector Sánchez Muy buenos días Acabo de hablar con su señora Pensaba que estaba usted en su domicilio Y vamos a ver Me acaban de pasar el parte de incidencia suyo Referente a que tiene usted una rotura fribilar, ¿verdad? De gemelos, ¿verdad? ¿Qué tal se encuentra usted? Pues me tira mucho de atrás Lo que es el gemelo Bueno, que... Que me... Vamos, me arde Ya ¿Esa rotura de dónde le procede? Que cómo fue Sí, que cómo fue ¿Cómo le viene usted esta rotura? Sí, un sprint Se me subió la bola O sea, el gemelo Sí De intentar ahí colocar Sí O sea, como hacen más o menos los futbolistas Que tiran la pierna Sí, sí, sí Perfectamente, lo entiendo perfectamente, sí Y lo dejamos ahí en... O sea, como un dolor Bastante agudo Sí Y bueno, me parecía que era pues eso Simplemente eso Vale, vale, vale Es que lo que no tengo claro es lo siguiente Usted tiene en poco tiempo A nosotros el Estado ya nos obliga A tener que hacer un seguimiento A todas las personas que se dan de baja Sí, sí, sí Yo tuve hace poco allí en... Sí Me llamaron y fui en... Que cayera No se preocupe, no se preocupe Bueno, quiero decir que tuve que llevar estos papeles De la baja esta que tuve este verano Vale, usted Desde este verano hasta ahora Vamos a hacer un poquito de resumen Yo tengo un historial aquí de usted Donde se ha dado usted de baja Referente pues a unos problemas de los tirones y tal, ¿no? Yo tengo aquí en un archivo que me han mandado Donde usted, estando con este problema Ha estado usted haciendo unos juegos de pinball No, no, no Yo no he estado haciendo juegos de pinball Yo ya me vi de alta ¿Entiende? Yo he estado de baja, yo he estado de alta, ya Sí, pero que aunque esté usted de alta Lo que no significa ahora Es que usted ahora me viene dándose otra baja Porque dice usted que tiene un problema De unas fibras en el gemelo Entonces hay algo aquí ya Que está empezando usted A tenernos a nosotros pendiente De que tengamos que hacer una investigación Bueno, pues haga lo que quiera Pero vamos Yo creo que Yo puedo salir a mi Estando de alta Poder ir donde yo quiera Y hacer el deporte que yo quiera Quiero, creo, yo Conveniente No, no, pero vamos a ver una cosa Sí, vamos a ver, señor Usted tiene derecho Usted tiene derecho, por supuesto De hacer con su vida Lo que usted quiera Lo que usted no tiene derecho Es que la seguridad social Estemos pagándole Momentos de bajar de usted Porque usted se va a jugar Las pelotitas con una pistola Que se dispara pintura Es lo que nosotros No estamos dispuestos a pagar Bueno Se lo digo No tiene que parecerle Ni bien ni mal Simplemente es que se sepa Que sepa usted claramente Que nosotros En la seguridad social No somos tontos Me parece muy bien No, le parece muy bien Y otra cosa que le voy a decir Cuando él habla a un inspector De sanidad Cuando le habla a un inspector Se habla de usted Usted también habla de usted Yo a usted le estoy hablando De usted Yo le hablo de usted Si se lo digo Porque le noto un poco No, es que le noto Un poco chulo No, no se lo de ninguna No, es que se lo noto Porque estamos harto Ya de pagar seguridad social A gente que es vaga Bueno Vale Yo no le digo Que sucede No, no, dígame No, pero dígamelo No se atreve usted A un inspector No, pero perdóneme Atrévase usted A un inspector de sanidad Que sabe usted perfectamente Que sabe usted Que le he pillado Que le he pillado usted Dándose de baja Haciendo jueguecito Como los niños Sí, vale Sí, vale, perfecto Pues dígame usted Dígame usted Si tenemos razón O tenemos razón Lo que pasa Que usted está Ahora acojonado Porque sabe usted No, no, no No está acojonado Porque yo tengo mi Tengo mis justificantes Y todo todo Entre clases Sí, pero sabe usted Perfectamente Como inspector de sanidad Le he pillado Que está usted de baja Por hacer usted El tontito color No, no, pillado A pillarme A pillarme Yo lo único que le digo Es que le voy a abrir Un expediente Que se le va a quitar La tontería De jugar con las pistolitas Y con las pelotas Venga ¿De acuerdo? De acuerdo, muy de acuerdo Le paso un momentito De mañana con el gabinete Digamos de información Que te estamos gastando Una broma de parte De tu cuñado Con todo el cariño del mundo Que no, que no, no me molesta Un abrazo muy grande A los dos Venga, hasta luego Chao 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 Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cabela Vial Sí Muy buenos días Quisiéramos hablar Con el señor Don Fugencio Sí, sí Ese soy yo Muy buenos días Le llamo Departamento de Atención al Cliente Del Servicio de C*** De Prevención Pues muy buenos días Mi nombre es Sergio Sánchez Soy del Departamento de Atención al Cliente Y tengo unas reclamaciones Hechas por ustedes Referente a un problema De quererse dar de baja Sí Bien, pues si nos puede explicar Cuál es el problema Por el cual usted no quiere Continuar con nosotros La verdad es que es muy sencillo Porque yo ahora mismo En una empresa trabajando En la cuesta Me cierra Y la verdad es que Tengo que hacer Aunque no quiero Pues reducir gastos Por tu tipo Entonces, pues este es uno De los caprichos que tengo Y es De los que voy a quitar Bueno, yo le comento Un poco la situación Porque yo tengo aquí Las llamadas que ustedes Se han realizado A las operadoras Y por supuesto Bueno, pues usted Está en su derecho De poderse quitar de nosotros Y anular el contrato Pero claro Todo esto lleva Una burocracia correcta Dentro de lo que es La formación de la empresa Y por supuesto Darse de baja No se puede dar de baja Así como así Tendrá que justificarnos Ustedes con un escrito El por qué Y por supuesto Sobre todo esto Bien indicado Porque ustedes Han dado una orden Directamente al banco De ya no pagar el recibo Y eso no se puede hacer Pero vamos a ver Vamos a ver Yo estoy llamándole a ustedes Para darme de baja Y no veo manera de hablar Entonces porque yo no puedo Hablar con vosotros Yo tengo que seguir pagando Una cuota Me sigo esperando A que ustedes Me puedan atender Y que pase el tiempo Y yo pagar No lo Vamos, entiéndalo Le voy a decir una cosa No me importa Que se marce usted De este canal Porque le voy a ser Muy sincero No, pero sí No, no, yo le voy a hablar Le voy a hablar ya No solamente como Digamos responsable De este departamento Haciendo atención al cliente Sino le voy a hablar ya Como persona Y como digamos Como cliente Que yo soy de otros servicios A mí la forma que ha tenido usted O en su familia De actuar De ir al banco A dar una orden Me parece una actitud De cobardes De gente De gente que no tiene educación O de gente que no puede pagar Oye mira Si le estás pasando la educación Dime lo que tengo que hacer Para darme de baja Porque ya me estás tocando No, no, para darse la baja Tendrá usted que mandarme un escrito Que yo soy el que tiene Que autorizar automáticamente A que usted se le quite La baja de esto Pero le voy a decir otra cosa Yo no sé si le estaré tocando Los co*** Pero ustedes son de los que Lo tocan bastante a diario Y llamando por teléfono ¿Ah, sí? Sí, usted y como tantos muchos Como usted Que encima luego se marche usted Al banco A darse de baja A mí me parece de cobardes Perdóneme Más cosas No, no, más cosas no Simplemente es que me mande usted Un escrito a la dirección De donde usted ya sabe Yo tendré que recibir Ese tipo de solicitud de baja Y se dará a usted de baja Cuando a mí me dé la gana Porque soy el que manda aquí Y le seguiré cobrando Todo lo posible Sí Sí, eso porque Se lo digo porque va usted También un poco de De maleducado y de chulo No, no, de maleducado no Soy Como tengo que hacer ahí, punto No, usted es un chulo y punto Un chulo Si usted tiene la cara Perdóneme un segundito ¿Cómo es usted tan hipócrita Que está hablando con usted? Sí, cuélgueme Llama otra vez Sí Cariño, ¿qué pasa? Que usted está llamándome la coja Pues que me tiene enganchado Del p*** que no me deja Llamándome Porque se han ofendido Porque Porque hemos dado En el banco la orden De que Bueno, pues como es que Tiene que firmar la baja Si le estoy escuchando Qué valiente que es usted Delante de su mujer Pero que si no hay mujer Ni más ni menos Sí, pero qué valiente Que es usted con la mujer Dígale usted a su mujer Que se ha acojonado Dígaselo No, le estoy contando Lo que le ha dicho a usted No, no, no Usted me ha dicho Que si te pillara delante Dígamelo ahora Venga Hostia, qué hijo de p*** ¿Quién eres? Me la habéis pegado Pero Pero de coj*** Lujencio ¿Quién eres? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Día que te está gastando Tu mujer una broma Hostia Vaya tela Qué c*** Aurora Prepárale un guisito especial Hoy, ¿vale? Sí, sí, sí Venga Venga, un abrazo muy grande A los dos A la unión Sí Hasta luego A la unión Adiós Con Javier Cárdenas